Buenas amigos, estamos hoy en Santa Clara del Cobre y estamos aquí en Tortas y Tostadas Don Pancho y estamos aquí, pues vamos a conocer una torta muy especial que es la torta de tostada y aquí pues queremos que nos platique usted, ¿cómo se llama? Estela Cepeda Rojas Doña Estela, cuéntenos sobre esta torta tan peculiar, ¿por qué? Es que yo tenía hambre y no tenía clientes y entonces me puse a preparar una torta y la puse a calentar y la saqué de los netos que tenemos, hay de carbón la calenté y la saqué y era de queso de puerco y ya se me ocurrió sacarla, estaba caliente y le puse una tostada adentro para comérmela, yo tenía hambre ¿Usted lo que vendía era torta? Sí, nada más, pero no tenía la tostada no tenía la tostada adentro y se me ocurrió ponerle la tostada adentro y al comérmela me supo bien sabrosa y al masticarla que cruce y ya les empecé a decir yo a los estudiantes, a turistas que venían cómo estaba la torta preparada desde, o sea, desde 1965 tenemos la fecha vendiendo pero de esto, de lo de la torta de tostada más o menos tenemos dos años que yo la invertí muy bien, a ver, ¿y cómo se elabora? ¿no nos pueden enseñar? a ver, Licha ¿qué es lo que lleva la torta de tostada? la torta de tostada lleva lo que es mayonesa, frijol le ponemos queso de puerco este, jitomate, cebolla el chile perón chile perón y la metemos a calentar ajá, ahí este horno especial es un horno de carbón, ¿verdad? sí, nada más que ayer que me llevamos el de cobre tengo tres tienes tres hornos, uno de cobre son dos de cobre y este pero como ayer es el que me llevé se lava hoy para mañana ya mañana trae aquí el de cobre pero bueno, aquí tiene su letrero muy bonito de cobre sí ¿no? y ahí tengo mi reconocimiento cuando participamos sí, ah, mire mientras se sale la torta les voy a enseñar qué bonito Santa Clara del Cobre miren qué pueblo tan bonito aquí estamos en la mera plaza de Santa Clara del Cobre Michoacán ya ¿y ahora dónde va la tostada? la sacamos, la ponemos una tostada ajá y en la tostada le ponemos lo que es la carne apache carne apache sí ahí esa cómo se prepara, doña carne apache y enseguida le ponemos su repollito y su salsa y ya está la torta lista la torta ¿qué les parece? vamos a probar esta rica torta torta de tostada bueno pues ahorita les platicamos va a estar muy rica esta torta de tostada muchas gracias pues ahora pruébenla ¿dónde la encuentran? en Santa Clara del Cobre aquí en la mera plaza aquí está el diario todos los días de 11 de la mañana a las 6 de la tarde bueno pues aquí ya saben vengan a Santa Clara torta de tostadas y tostadas Don Pancho muchas gracias señora sí perfecto sí